Desde que nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo Somos hermanos del mismo horizonte, todos nos criamos en la falda del monte Crecimos pero pa' que otro se aproveche Somos un pueblo con dientes de leche, los hijos del trabajo sin merienda La limonada para el capataz de la hacienda, todo lo que sobrevive Somos la caña fermentada del Caribe, pero aunque la historia nos azota Somos como una botella de vidrio que flota La central Aguirre la pusimos a producir, sin saber leer ni escribir Y la depresión la curamos sin jarabe, porque caminamos al compás de la clave Nuestra raza por naturaleza es brava, salimos de la tapa de un volcán con lava No hay identidad dicen algunos, pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21 Aprendimos a caminar hace rato, con un pie descalzo y el otro con zapatos Con la medalla del cacique en la casa de empeño, somos los dueños de un país sin dueños Hijo del cañaveral, nunca se nos cae la pava Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal Pa' que sientas el calibre, de un caballo sin jinete Mira como corre libre, se refleja en el machete